La Fiscalía de Málaga remita al juzgado la investigación sobre el error del omeprazol al ver indicio de delito. Se trata de una investigación abierta en relación con el suministro por error de Minoxivil, en una fórmula magistral etiquetada como omeprazol en una empresa malagueña. A raíz de esto se registró casos de bebés con exceso de vello. Así lo han asegurado fuentes judiciales, quienes han apuntado que se toma esta decisión al considerarse que las cuestiones realizadas hasta ahora resultan indicios de la presunta comisión de varios delitos contra la salud pública y ante la necesidad de hacer comprobaciones periciales en relación con los afectados con la ingesta de dicho principio activo.